El lavatorio, óleo sobre lienzo, hace 1549, Jacobo Propusti Tintoretto. Estaba dedicada a fomentar el culto a la Eucaristía y en sus reuniones el guardián ofrecía a los aliados agua bendita, imitando el gesto de Jesús a lavar los pies de los apóstoles. Si bien al contemplar frontalmente el lienzo los personajes aparecen distribuidos aleatoriamente, la impresión cambia al mirarlo desde la derecha. Desaparecen así los espacios muertos entre las figuras.